Agenda del fin de semana en Azuqueca, en la que les recomendamos el cine y el teatro tras unas intensas fiestas, una manera de relajarse en una butaca. Así, en el cine del eje tendremos la proyección de la película Vacaciones de Verano, los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, a las 18 horas y a las 21 horas. En teatro tendremos la obra Arte, de Yasmina Reza, con la dirección de Marcos Mayor, el sábado 30, a las 20 horas, en la Casa de la Cultura. La entrada cuesta 6 euros y es a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de Azuqueca. Disfruten del fin de semana y protéjanse de los cambios de temperatura. Lo verás, que te apuestas a que se ríe. A ver, coge los panchitos, ¿eh? Coge los híchates, si quieres.